Bueno gente, hoy es un día triste para la comunidad de Overwatch y es que el PvE, tal y cual lo conocíamos, lo que se prometió en 2019-2021, ha sido cancelado. Sí, así es. Lo han querido maquillar de diferentes formas. Ahora os voy a explicar en este vídeo qué es lo que se queda y qué no se queda de este PvE. Y para los que no sabéis lo que es el PvE, os lo explico muy rápidamente. La premisa de Overwatch 2 era que querían traer un juego donde tuviéramos, por un lado, el PvP que tenemos ahora mismo, es decir, partidas multijugador, 5 contra 5, nuevos héroes, nuevos mapas, competitivo... Pero luego, aparte de todo esto, querían hacer un juego aparte, digamos, como un poco como el COD que tienen los multiplayer y los zombies. Pues este modo aparte de Overwatch 2 sería como esos zombies donde teníamos esa rejugabilidad, donde jugáramos misiones cooperativas, donde nos enfrentáramos a robots, a la máquina, diferentes misiones, historia, misiones rejugables, árboles de talentos, es decir, podríamos modificar nuestros héroes con diferentes habilidades y talentos... Todo eso ha sido cancelado en parte, ¿vale? Y vamos a explicar qué es lo que ha sido cancelado y qué no ha sido cancelado, porque habrá mucha confusión, habrá mucha gente intentando hacer clickbait, habrá muchas noticias que van a decir Overwatch 2 han cancelado el PvE y se quedan tan anchos, pero no es así del todo, ¿vale? Hay muchas cosas que se han cancelado y otras cosas que no, que siguen adelante y que las vamos a tener probablemente gratuitas en las próximas seasons. Dicho esto, nos vamos a ir a la BlizzCon de 2021, al vídeo que hicieron en la BlizzCon de 2021, ¿vale? Donde nos enseñaban varias cosas, donde nos explicaban el PvP, todas estas cositas, ¿vale? Todo esto. Y llegamos al primer punto, las Hero Missions. Las Hero Missions han sido canceladas, o sea, esto no va a existir. No vamos a tener un menú del juego donde vamos a poder poner dificultad normal, ir a hacer misiones cooperativas en mapas de Overwatch totalmente rejugables, donde también tenemos nuestros árboles de talentos, donde vamos a ir, digamos, mejorando nuestros héroes, donde vamos a superar misiones con diferentes niveles... Todo eso está cancelado, ¿vale? Todo eso. La progresión y los talentos. Todo esto cancelado también. No vamos a tener ya esto. Estos árboles de progreso. Esto que estamos viendo. Tracer al nivel 10. Y desbloqueas, yo qué sé, que en medio de tu dash puedes tirar la Pulse Bomb y se pega a todos los enemigos que hay acerca. Todo eso cancelado también, ¿vale? Todo esto que eran para misiones rejugables y todo eso, cancelado. ¿Qué no se ha cancelado? Todo esto que vemos aquí de Enemy Units, por ejemplo, porque lo que vamos a tener en el juego sí que vamos a tener y vamos a recibir a las diferentes seasons, va a ser modo historia. Vamos a tener esas misiones cooperativas de cuatro jugadores. Un poco como lo que pasó con el evento de Halloween o con el modo archivos de Overwatch 1. Creo que las cosas van por ahí. Supongo que es eso, pero mejorado, ¿vale? Pero en resumen, ya han dicho que en la temporada 6 van a llegar el primer pack de misiones. Así que a lo mejor son arcos, nos desbloquean arcos de la historia de Overwatch que podremos jugar, que podremos superar en diferentes dificultades, pero ya está. Lo vamos a jugar un día y no lo vamos a jugar más, probablemente. O nos lo vamos a pasar y no lo vamos a jugar más, ¿vale? Lo que nos ofrecían en estos vídeos era algo totalmente distinto. Era el jugar, jugar y jugar. Era como un diablo, ¿no? Como un Borderlands, como cualquier juego que os podéis imaginar. Por ejemplo, lo que estáis viendo ahora mismo, estos enemigos, todo esto, esto sí que va a existir, ¿vale? Esto no se ha cancelado. Estos enemigos que estáis viendo por aquí, por ejemplo, esto va a seguir existiendo dentro de estas misiones de historia, ¿vale? No se ha cancelado absolutamente todo. Lo que han quitado es como este elemento de rejugabilidad, de jugar, jugar y jugar, ¿vale? O sea, en resumen, nos van a dejar como una especie de modo archivos donde van a meter cada X temporadas, van a meter un nuevo contenido de historia que nos va a permitir ir conociendo la historia, pasárnosla y demás. Pero no creo que sea súper variado, no creo que sea súper emocionante, súper desafiante. Creo que va a ser un poco de lo típico que hemos tenido como Starwatch, lo que hemos tenido con Halloween, modos que los vas a jugar dos días y luego te vas a olvidar. Y eso es triste. O sea, este vídeo es una noticia negativa. No me malinterpretéis. Por mucho que parezca que os estoy explicando las cosas, yo quiero que todo se entienda. Por ejemplo, hay mucho cancelado, pero no absolutamente todo, ¿vale? O sea, esto, por ejemplo, que estáis viendo ahora, seguramente se conserve. Lo que son estos mapas, estas misiones donde estaremos jugando contra robots, donde haremos cosas en cooperativo. Lo que no se va a conservar, que es lo que han comentado, es esa rejugabilidad. Ese, digamos, ese hecho de, esa excusa de el juego, jugar, jugar, jugar y jugar, y no aburrirte, ¿no? Porque siempre vas a tener algo que evolucionar, siempre tendrás algo que, digamos, algo diferente. Lo que proponían las Hero Missions era incluso que gente que no le gustara el modo PvP de Overwatch, que no le gustara el competitivo, digamos, per se, ¿no? Lo que es Overwatch y lo que ha sido siempre Overwatch, tuvieran como este, digamos, este modo o este segundo juego donde ir y pasárselo bien, donde jugar de una forma diferente al juego, donde explorar de una forma diferente las mecánicas que el juego, que son buenísimas, y todo esto, pues, se ha hecho a perder, básicamente. Ya no existe. Esto que estáis viendo ahora puede ser que exista en forma de misión, pero no va a tener esa rejugabilidad, no vamos a tener esos talentos, no vamos a tener esa, eso que habéis visto ahora, ¿no? Por ejemplo, el Reinhardt pegando un Shatter en área. Fijaos, ¿vale? Fijaos este Shatter del Reinhardt. Esto en área es un talento. No lo vamos a tener, ese talento, ¿vale? Eso es lo que se ha cancelado del juego. Ese, digamos, ese commitment de ir a por un juego gigante. Los de Aaron Keller, bueno, básicamente Blizzard, y Jared Neuss, que es el productor ejecutivo, lo han estado comentando y han dicho, básicamente, que tenían que elegir si mantener el juego como servicio vivo, con contenido, con héroes nuevos, con mapas nuevos, con todo nuevo, con historias y demás. Había que elegir entre hacer eso o hacer un juego aparte y dejar más descuidado el juego como live service, ¿no? Dejar descuidado lo que es el PvP. Y han optado porque no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo y han dicho que simplemente se van a centrar en el juego como live service y que ahí es donde nos van a ir dando el PvE en forma de contenidos por temporadas. Es, para mí, un error, porque creo que Blizzard es suficientemente grande como para poder abarcar dos proyectos al mismo tiempo sobre una misma IP. Porque una de las excusas que han usado, una excusa que han usado es esa, la de no podemos abarcar dos proyectos al mismo tiempo tan grandes porque nos harían falta dos equipos completamente independientes. Y no lo son, ¿no? El equipo de Overwatch es un mismo equipo, lo que tienen una sección destinada a trabajar es PvE. Lo cual, pues a mí me decepciona bastante porque creo que si alguna empresa es capaz de hacer algo así, es Blizzard. Y esto es un mazazo muy grande y sobre todo va a dar muy, pero que muy mala prensa al juego. Lo que sí nos vamos a quedar, las misiones de modo historia. Esto que estáis viendo con cinemáticas, con, digamos, avance en la trama, que podemos jugar cooperativamente o individualmente, supongo que con bots o yo que sé, pero esta, lo que es la historia, lo que es la trama principal, los arcos de historia de Overwatch, los vamos a poder jugar y nos van a ir llegando en temporadas, ¿vale? Esto no se ha perdido. Lo que viene siendo esto, el desarrollo de personajes, conocer ubicaciones nuevas, conocer historias totalmente nuevas, todo esto va a estar, ¿vale? No han tirado todo a la basura. Va a seguir existiendo cinemáticas, todo esto que estáis viendo en pantalla ahora mismo, todo eso va a seguir existiendo. Lo que se han cargado es, digamos, el hacer un juego aparte, ¿no? Esa rejugabilidad extrema. Pero esto de historia, si va a seguir estando, van a seguir trayéndonos este tipo de contenido en diferentes temporadas, o sea, no está todo perdido, pero es bastante desalentador el hecho de que sepamos que no va a haber un juego aparte, ¿no? Más allá del PvP. Al mismo tiempo, yo, por ejemplo, que me encanta el competitivo y que me encanta jugar TryHard y que me encanta jugar el 5 vs 5, pues no era lo que más esperaba el PvE, ¿no? Pero como fan de Overwatch, sí que esperaba que el juego tuviera ese espacio para la gente que no quiere jugar 5 vs 5 PvP todo el rato, que quieren jugar algo diferente, algo tipo Left 4 Dead, algo tipo Destiny, algo tipo, pues, Borderlands, ¿no? Como queráis llamarlo. Pero según los desarrolladores, no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo y por lo tanto, nos quedamos sin esos árboles de habilidades. Todo esto que estamos viendo aquí, que son cinemáticas, que realmente todavía no hemos visto en el juego, todo esto en teoría va a seguir existiendo. Estas cinemáticas, este, digamos, este desarrollo de historias, zonas totalmente nuevas que no hemos visto, todo esto debería seguir existiendo y debería estar. Pero igualmente el anuncio no ha sido, el anuncio no ha sido suficientemente concreto con qué vamos a tener y qué no vamos a tener. Lo único que han dicho es que ya no van a destinar recursos a hacer un juego totalmente aparte y súper rejugable, sino que ahora lo que va a tocar es hacer el live service al que le van a ir dando y nutriendo con estas historias y con este contenido en modo de PvE que iría llegando con cada temporada. Lo de fondo es la charla que han tenido hace un rato, os la dejaré en la descripción por si queréis verla entera, pero básicamente aquí explican eso, explican que los recursos se han destinado todos al juego como servicio, al live service, y que el juego esté aparte que estaban haciendo, que no pueden abarcar tanto y que por lo tanto han decidido todos los recursos al juego principal. No sé qué opináis vosotros, está claro que esto es negativo, esto es malo per se, ¿vale? O sea, no hay nada bueno que sacar de que se cancele una parte de un juego que te han enseñado en 2019, en 2021, que mi problema, o sea, el problema realmente ha sido ese, el enseñarlo. O sea, si tú enseñas en 2019, enseñas en 2021, una serie de cosas que después no vas a traer, estás mintiendo. Menos mal que no han vendido el juego, porque si no ya estarías estafando. O sea, es grave lo que han hecho realmente, es para estar muy decepcionado con la forma que tienen de llevar el juego. No os voy a decir con los desarrolladores, porque al fin y al cabo son gente que trabaja, son gente trabajadora, no os voy a decir que han sido ellos los que han tenido la culpa de esto, ni mucho menos. Pero la dirección del juego, ¿no? ¿Hacia dónde han llevado el juego? ¿Por qué han desechado esa idea? ¿O por qué apostaron tanto por una idea que sabían que no podían llegar a hacer, ¿no? Es eso lo que me decepciona. Es como darle el caramelo a un niño y quitárselo de la mano o quitárselo de la boca directamente, porque ya lo estábamos saboreando ese Overwatch 2 realmente. Entonces, creo que el juego como tal, el PvP como tal, el 5 vs 5, es un buen juego, está a la altura, están cumpliendo con muchas cosas de ese juego, pero esta segunda parte va a hacer que mucha gente se decepcione, que mucha gente pierda la confianza y que mucha gente diga, pues hasta aquí hemos llegado, yo esperaba el PvE, me marcho a otro juego, me marcho y es totalmente comprensible. Sin más, chicos, es un día triste para Overwatch. Mañana os voy a traer el vídeo sobre este roadmap que hay aquí en pantalla, ¿vale? Os explicaré todos y cada una de las cosas que llegan en las próximas temporadas, porque a pesar de que tengamos esta mala noticia, el juego sigue adelante y el juego sigue trayendo contenido chulo, en la Season 6 llegará este modo historia, llegarán modo de juego nuevo, o sea, van a llegar cosas muy muy chulas, pero esto es un mazazo tremendo para la comunidad. Así que sin más, chicos, les pido, un saludo, aquí seguiremos, yo creo, con Overwatch o con vosotros, porque al fin y al cabo es lo que me hace feliz y me hace feliz estar con vosotros. Sin más. Chicos, un besito gigante y hasta la próxima. Adiós.